Solo Dios salva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para la meditación de abril 13 del 2022, tomada del libro de Proverbios. Quien guarde su boca y su lengua mantiene su alma de los problemas. Un hombre orgulloso y soberbio, burlón es su nombre. Él actúa con soberbia y arrogancia. El deseo del flojo lo mata, porque sus manos rehusan trabajar. Él desea con avaricia todo el día, pero el recto da y no retiene. El sacrificio del malvado es una abominación. ¿Cuánto más cuando lo trae con intención malvada? Un testigo falso perecerá, pero el hombre que lo escucha, lo escuchará hablar sin parar. Un hombre malo endurece su rostro, pero para los rectos su camino está establecido. No hay sabiduría o entendimiento o consejo en contra de Dios. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la liberación es de Dios. Un buen hombre es escogido mejor que grandes riquezas, amando el favor mejor que la plata y el oro. El rico y el pobre tienen esto en común. El Señor es el hacedor de todos ellos. Un hombre prudente ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y el lastimado. Por humildad y el temor de Dios, los riquezas y honor y vida. Gloria a ti, Señor, que así nos amas. Solo Dios salva. Podemos preparar el caballo para la guerra. Podemos preparar nuestros misiles, nuestras bombas atómicas. Podemos pensar todo lo que tú quieras y hagas. Pero solamente Dios salva, tanto en esta vida como particularmente en la futura. por eso no se mueve una sola hoja de un solo árbol en todo el mundo sin la voluntad de Dios. Y aún las guerras que los malvados planean no suceden de acuerdo a lo que ellos quieren, sino de acuerdo a lo que Dios permite. De forma tal que se hace tan importante que nosotros volteemos hacia Dios y busquemos su rostro constantemente. Que no seamos llevados ni siquiera por la inteligencia o la supuesta sabiduría del mundo. Que no seamos descarrilados por las intenciones de los demonios, sino que con temor, conforme nos vamos acercando al final de esta bendita cuaresma, veamos la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios para que Él nos salve. en la vida venidera y ya desde ahora. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.